Hola, hola, ¿cómo están todos? Yo soy Mario Ruiz. Estoy muy feliz porque vengo a anunciarles que ya estoy en Argentina. A mí me gusta ir preparado a todos los sitios que visito y sobre todo comer cosas ricas. Por eso decidí hacer un challenge de los productos más típicos de Argentina. Creo que este me va a encantar. Es una empanada de carne picante. Creo que son un poco exagerados. No están nada picantes. Siguiente en la lista, mate. Está súper amargo, súper amargo. Dulce de leche. Por lo menos tiene la palabra dulce en su nombre. Esto sí que está buenísimo. No necesito probar más cosas. No necesito indication. No necesito sí que está buenísimo. Subtítulos